Esta dinastía cumbiambera, que es el clan familiar de los Yaipén, porque los Yaipén son sinónimo de cumbia, ¿no es cierto? Esa cumbia que nace además en Munsefú, que es la tierra de estos hermanos tan prolíficos. El menor de los Yaipén, de uno de los hermanos Yaipén, Doni, ha decidido que se va como que destetar. Y qué difícil eso, ¿no? Además decide hacerlo, decide anunciar su carrera de solista cuando después de 20 años de formar parte de la agrupación y ya estar ocupando la posición de frontman, de vocalista, decide lanzarse al ruedo solo. Entonces, por eso es que Percy Guzmán se fue con él a Munsefú a recorrer un poco cómo es que él despega en la vida artística. Cómo es que su mamá, cuando era chiquito, tuvo que ir a Argentina para ayudar económicamente a la familia. Se fue a trabajar y se quedó al cuidado de su abuela, que ya en paz descanse, de los profesores que lo vieron crecer en la escuela. Cómo es que sus tías lo ayudan también en sus emprendimientos en el mercado de Fonsefú. Cómo es que también trabajó en el astillero al lado de su tío La Vida y Milagros de Doni y Aipén, que se lanza como solista con Percy Guzmán. Con Doni hemos pasado tristezas también. ¿Qué tristezas? Muy, muy personales. Mi mamá viajó. Él extrañaba mucho a su mamita, pero ella nunca se descuidó, siempre lo llamaba. Siempre, siempre lo llamaba por teléfono. Les confió mucho mi niñez, mi cuidado, y confiaba mucho en ellos. Mi mamá, a pesar de estar lejos, nunca se descuidó de mí ni de mi hermanito. La emoción que despierta el recuerdo de tener a su madre ausente durante su infancia fue uno de los momentos más difíciles en la vida de este joven cantante que hoy anuncia su nueva etapa como solista. Para conocer su increíble historia, viajamos hasta Chiclayo en Montsefú. En Montsefú, la eterna ciudad de las flores, existe un apellido que sin duda es sinónimo de arte y cultura. Un apellido que además carga mucha historia de una familia que luchó por dejar en alto a la rica cumbia norteña y es ahí donde presentamos a uno de sus hereros. Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera. Varias personas creyendo que la he saludado, levantan la de ella. Doni se ha convertido en el Yaipen que todos quieren conocer, gracias a ese talento innato heredado de su familia. El cantante, después de más de 20 años como integrante y frotman de los hermanos Yaipen, anuncia su nueva etapa como solista cargando con mucha responsabilidad el apellido y parentesco de una familia, Montsefúana, que pertenece a la historia de la sabrosa y rica cumbia peruana. Todos son igualitos. Es la marca que tenemos. Tú pareces hermano de Cristian, ¿no? Es que somos casi hermanos porque llevamos el mismo apellido con todos ellos, ¿no? Apellido completo, ¿no? Yaipen Quesquén. La historia de Doni Jordan Yaipen Quesquén, hijo de Javier de los hermanos Yaipen, se inicia en su natal Montsefú cuando desde muy pequeño empezó su etapa escolar en el colegio Jean Piaget. Yo pasaba aquí parte de mi niñez, aparte que bueno, yo estudiaba en las mañanas, por ejemplo, y en las tardes volví acá al colegio para hacer mis tareas porque ellos me ayudaban con mis tareas. Recuerdo que en el primer día de clases nuestro recordado, Elmer Yaipen, también lo acompañó. ¿Y qué tal canta? ¿Cantaba de chiquito? Precioso. Precioso. Y siempre eran sus fans las niñas. Ya Doni empiezan y empezaban a hacerle el pollito. ¿Qué cantaba? Siempre este... El pollitolito. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Uno, dos, tres. Pollitolito es un cascarón. Después de cantar El pollitolito, Doni ingresó al salón de clases donde pasó gran parte de su niñez, debido a que su madre, la señora Clarita, viajó a Argentina buscando trabajo para apoyar a la familia económicamente y lo dejó al cuidado de sus profesores. Por eso Doni considera a Doña Norma y el director Eddy como sus segundos padres. Vamos todos juntos, ¿ya? ¿Empezamos? Ma, ne, mi, mo, mu, pa, te, ti, po, pu. Muy bien, excelente. Ese cariño siempre va a estar. Bueno, mi mamá lejos. Yo prácticamente, bueno, sí, me extrañaba mucho. Bueno, mi papá paraba trabajando. Yo prácticamente estaba solo y siempre estaba aquí, pues, estaba aquí con ellos. Sí, el sentimiento es muy grande. Sí, es como mi madre. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¿Qué les parece que Doni esté acá en su salón, en su colegio? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! A ver, apachurrenlo. ¡Sí! Con la bonita y espontánea energía de estos pequeños alumnos, Doni nos lleva hasta esta pared del patio de su colegio, lugar donde se montaban las actuaciones, donde el pequeño Jordan, como lo llamaban en su cole, era el caserito de las importantes festividades como el Día de la Madre. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Después de cantarle a su viejita y trepar como cuando era un niño, los árboles del patio trasero de su colegio, el buen Doni nos lleva hasta la casa, que hoy luce vacía y en alquiler, donde vivió junto a su recordada abuelita. No vengo hace como más de 15 años, creo, o no sé, creo que desde que falleció mi abuela. En realidad me da mucha nostalgia, me da mucha pena y recordar todos estos momentos, pues, de niño, las cosas que pasamos, cómo me acompañaba, todo el apoyo que recibí de parte de mi familia, pues, es muy especial para mí. Doña Berta Uipán de Yaipén fue la amorosa mujer que con su deliciosa sazón norteña alimentó al pequeño Doni, dándole además abrigo y protección con especial sabiduría para que sea un hombre de bien. Desde hace 12 años, en el cementerio de Monsefú, los restos de su abuelita descansan en paz junto a su esposo. ¿Y qué significa tu abuelita para ti? Mucho, mucho, porque marcó un cambio en mí. Me ayudó a ser fuerte, a superar los obstáculos. Yo creo que en el fondo eso te ayuda a valorar mucho más el esfuerzo. Y que todo esfuerzo que hagas de niño, de las cosas, perdón, pero gracias a Dios han habido en mi vida personas que me han ayudado y no me han dejado solo. Te agradezco mucho, te amo, te quiero mucho, te recuerdo, te extrañamos, toda la familia. Y sé que donde estés me estás escuchando y seguramente quieres que me vaya bien. Cabellos blancos, los de mi madre y los de plata sagrados son. Sus terzas manos me acariciaban cuando partía del dulce hogar. Para ti, mamita. Aunque su abuelita no tenía los cabellos blancos, Doña Berta fue la mujer que inculcó al pequeño Doni para los negocios. Y es por eso que el cantante nos lleva hasta el colorido y tradicional mercado de Montsefú, donde trabajan sus encantadoras tías. Cuando yo estaba niño, mi abuelita me preparaba la mantequilla y yo venía aquí y les avisaba. A pesar de que aquí también vendían, pero mis tías, pues claro, me compraban, me preferían. Tía. Ay, qué gusto saludarte. ¿Qué tal tía? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y para felicitarte también. Espero que Diosito te ilumine y sé que tú eres un buen profesional y vas a seguir adelante. Acá hay otra tía. Es mi tía Cliana, las dos son hermanas de mi mamá. ¿Y ustedes también cantan? Ni en la ducha. No, 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 no. Pero sí, canta y canta. Cuando estamos picadas, no. Cuando estamos picadas y ahí cantamos la maca. Qué triste mi vida, me llora como mentira. Y se me lece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Con el cariño de las tías Ana y Cliana, Doni nos invitó a recorrer el mercado con sus bondades y curiosidades. Ay, ay, ay. Uy, qué rico, mira. Mira, mi abuela nos daba así, tal cual, saladita. Y así como la ves, así jalábamos nosotros. ¿No es cierto? Así se come, ¿no es cierto? Buenazo también. Acá te lo vienen ya para prepararlo. Todo, hasta el juguito te lo entregan. Mira. Te la venden, mira. Sí. A ver, muestra, muestra la leche. Ahí está el juguito. O sea, que tú te compras la bolsita acá. Le echas un juguito y te lo comes directo al plato. Y ya está todo, mira. Todo listo. Ahí está todo. Las conchitas, ahí están. Las conchitas saladas, las palabritas. Acá hay un plato típico que es la tortilla de Ryan. De esto lo hacen. De esto lo hacen. Lo rayan, lo convierten en esto y también. Y solamente le echas su huevo y ya está. Y ya está. Y ya está, y hace su tortilla de Ryan. ¿Cuánto está esto, señor? Tres sólidos. Tres sólidos, ¿eh? Ay, señores, quiero contarles la peruana que me enamoró. Cuando su madre, la señora Clara Kesken, regresó a casa después de muchos años de trabajar en el extranjero y provincias, la historia del cantante en esta parte del norte peruano nos lleva hasta la caleta San José, cuando gracias a su tío Walter Gil, a los 14 años, trabajó como astillero naval. Empecé recogiendo, tío, ¿no? ¿Te acuerdas? Recogí el... La viruta. La viruta, el acerrín, todo. Empecé así. Sí, sí, alcanzaba los tacos para entablar los botes. ¿Trabajaba bien? Bueno, 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 bueno. Buena chamba. Buena chamba. Con las gritadas de aprendizos. Ah, le metió su chiquita también. También me entendía. No entendía. Ah. No aprendía. Paralelo a los trabajos, Donnie siempre estuvo involucrado en la música, siguiendo los pasos de su padre Javier y sus tíos. Por eso, lo vemos junto a su primo Cristian desde muy pequeño, bailando en el escenario en uno de los recordados conciertos del Grupo 5. Recuerdo siempre esos momentos que mi papá ensayaba cuando él todavía estaba en Grupo 5. No estaba vivo mi tío Elmer y Aipén. Y nosotros los más pequeñitos pues nos quedábamos viendo ahí cómo ensayaban. Y yo también decía, Azu, ¿cuándo estaré ensayando? No, como ilusión desde niñito quería estar ahí. Terminaban de ensayar el Grupo 5 y nosotros los más chiquitos nos metíamos ahí a jugar, a tocar todos los instrumentos. ¿Con Cristian? Desde niños estábamos siempre, hasta que nos callaban y ya nos mandaban a estudiar. Y para salir de dudas por el parentesco que involucra al Grupo 5, los hermanos Aipén y la Orquesta Candela, Donnie explicó la distribución familiar del Clan Aipén. Bueno, los mayores son Elmer y Aipén, Víctor y Aipén, Walter y Aipén, Javier y Aipén y las demás mis tías también, ¿no? Desde ahí nace pues mi tío Elmer, que dejó el Grupo 5, en el cual conformaban antes Walter y Javier y Víctor, ¿no? También que mi tío Elmer inició con mi tío Víctor el Grupo 5. Después de eso pues se añadieron, mi papá entró al Grupo 5 de 8 años, 9 años, tengo entendido, tocando piano. El Grupo 5 partió hermano Aipén, Orquesta Candela. Donnie, Cristian y Aipén, que es quien, son primos hermanos contemporáneos y junto a Jimmy, Andy y su padrino de bautizo, Elmer, vivieron juntos por muchos años. Es más, Donnie no descarta retomar el proyecto musical, Los Herederos, con su primo Cristian. La gente decía, ¿por qué Los Herederos? Es que en realidad el nombre lo pusimos porque lo creamos con Cristian, de muy niños, de jóvenes. Yo tenía 19 años y él tenía 17, recién había terminado el colegio. Y estábamos con esa onda de hacer música, de ensayamos, empezamos a ver algunos músicos también para ensayar, sobre todo. No teníamos ni una presentación, nada, solamente paramos ensayando. El cantante también nos confesó los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse después de 20 años de los hermanos Aipén. El motivo es para hacer algo que realmente sea mío. Algo propio, algo para mi futuro, para el futuro de mis hijos, para apoyar a mi madre también, incluso para apoyar a mi padre también en un futuro de repente, no se sabe. Y quiero empezar a hacer esa base para poder crecer aún más. El cantante ha logrado éxitos musicales como el cover del maestro Lisandro Mesa, rebautizado por Doni, como la peruana de los ojos chinos. Señores, quiero contarles la peruana que me enamoró. Se ha robado todo mi cariño, mi alma, mis sueños y mi corazón. Doni Yaipén buscó los mejores parajes del norte para presentar por todo lo alto su nueva etapa como solista. Por eso llegamos hasta el viejo tren de Éten y el antiguo convento San Agustín en Zane, lugares que utilizó para la realización del videoclip de su nueva canción promocional Falsas Promesas. La escribí hace, uff, cuando tenía 18 años creo. Y bueno, ahora la hice en cumbia, la puedo hacer realidad, puedo grabarla con mi propia orquesta y a ver, pues, espero que al público le guste. Para ti, así dejamos al buen Doni, junto a su inseparable acordeón de botones, trabajando incansablemente para este sábado 27 de mayo a las 7 de la noche en el Mall Aventura de Santanita, presentarse totalmente gratis en esta nueva etapa como solista con el sello indiscutible del apellido Yaipén. ¡Gósalo!